Hola, soy Mónica Barea, autora de Margarita Peripecias y Estas Frita Margarita. Y ahora les voy a contar un poquito de mi nuevo libro, ¿Qué papelón, Margarita? La princesa reencauchada. La puerta del baño era una simple puerta, pero para Margarita María Bernal Piñeiro, esta era la puerta de la tortura. Cada cierto tiempo, su mamá, Doña Clotilde Piñeiro, y su abuela, la obligaban a pararse muy recta junto al marco de aquella puerta y la medían sin piedad. Allí señalaban cuánto crecía o no crecían las hermanas Bernal. Margarita, al ver esas raíces en la madera, una tras otra sin avanzar, Solo medio centímetro, informaba la abuela con voz de pesar. No puede ser, exclamaba la madre con voz de terror. Ja, 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 reía la malvada Celia, con tono de payaso diabólico. Míranme de nuevo, rogaba Margarita con voz de súplica. Este fue, durante mucho tiempo, el cuento de nunca acabar. Hasta aquel glorioso día en que la abuela cantó entusiasmada. ¡Dos centímetros y medio! Faltaba una semana para la entrada a clases, pero esta no era cualquier entrada a clases. Ahora Margarita ya iría a secundaria y su mamá ya le permitía rizarse las pestañas y por si fuera poco había crecido dos centímetros y medio. Esto era más de lo que había soñado. En las gradas de su casa empezó a repasar la forma como entraría al colegio. Quería ser una entrada triunfal. Se sentía distinta y quería que todos sus amigos y amigas notaran lo alta que estaba. Celia la vio repasando y le dijo y le dio algunos tips para verse más atractiva. Además le contó que en la secundaria la llamarían señorita Bernal y que ella podría escoger el lugar de la clase donde quisiera sentarse. Le contó muchas cosas que aumentaron la ilusión de Margarita. Ya solo faltaban cuatro días cuando Celia y su mamá se fueron de compras. La abuela se durmió profundamente y Margarita se robó los zapatos de tacón de su hermana. Estaba segura que si lograba caminar con ellos, sus caderas aprenderían a moverse con gracia. Podía jurar que con una tarde de entrenamiento lograría caminar como esas modelos de las pasarelas, derrochando a su paso belleza y seguridad y haciéndose notar por todos los chicos y chicas de todo el colegio, de toda la ciudad, de todo el país, de todo el continente, de todo el mundo y tal vez de toda la Vía Láctea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!